Y el jugador del encuentro, Edivaldo Rojas, está seguro de que ahora tendrán que buscar el título en casa. El jugador del partido, según la televisación, Edivaldo Rojas, manifestó sentirse tranquilo tras conseguir sumar de a tres en Tarijante Ciclón, mismos puntos que les permiten continuar pensando en campeonar el próximo partido que será en casa. Sí, para eso estamos, para tener tranquilidad. Un partido muy difícil donde estuvimos en el segundo tiempo bien metidos y conseguimos lograr un triunfo importante. Del mismo modo, Rojas es consciente de que se les complicó durante varios pasajes del partido, pero pudieron salir victoriosos del cuarto centenario. Nos faltaba jugar más. Lo hicimos, pusimos la pelota en el suelo, intentamos ingresar por el medio y lo conseguimos con ese fútbol que es caracterizado por nosotros. Este domingo en el Félix Capriles de Cochabamba, Wilstermann recibe a Petrolero de Yacuiba por la fecha 21 del torneo liguero, donde con un empate le bastaría para dar la vuelta olímpica con su hinchada.